Puerto MDQ Juan Miguel Idiazábal Puerto MDQ Puerto Más allá de la ciudad Los globos anclados al cielo de concreto Los tanques ya no circulan por las calles No se anclan en las veredas Llenos de petróleo se perpetúan Puerto Fundición de barrios disímiles La psicología del fracaso futbolístico Rompe los esquemas Quema las plantas, topa las playas Desplaza los animales Las olas rompen con vehemencia El corazón de Jesús pega un salto Un lobo eructa, bosteza y estornuda Nada pecho y espalda Se hunde una amarilla Merluzas y pejerreyes caminan por la banquina Las señoras paragüean desde la playa de estacionamiento de la aduana Los hilos rebalsan ratas Camiones como espigas Al viento tiran cornalitos y papas fritas El hombre del puerto y el de la liberación económica juegan al truco Puerto Entre paredes y barcos de papel Fútbol, tanques, lobos, hilos Una gaviota viaja con rumbo a norte A turistear por otro lado